La tía de Sheila Rezabala, ha tenido una tía, oiga, sobrina, tía, ¿cómo le digo yo a usted? Como le quieras. Oiga, ¿y cómo se llama? ¿Me puede regalar un minuto? ¿Me puede regalar un minuto? A ver. Yo sé que está sin zapatos porque está en su casa. Estoy sin zapatos, estoy sin nada, estoy prácticamente... Es que la cogí de surprise, dice. De surprise. Oye, ¿usted se parece a la Vivi Manava, pues? No sé. ¿No conoce a la Vivi Manava? No. Oiga, ¿y a Yayita? ¿Sí conoce a Yayita? No, esto lo que pasa es que yo soy muy poca para darme tía por ahí en esas cosas. Muy poca para las redes sociales. Ajá. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Elizabeth. Yo me llamo Elizabeth, dice. Oiga Elizabeth, ¿y cómo así? ¿Usted es tía de Sheila Rezabala? Sheila Rezabala. Oiga, está pegando durísimo su sobrina, ¿eh? Mmm, ya la voy a ver porque la verdad es que la Vivi chúpa, no se la he visto. Ah, ¿usted a Chúbalo sí lo ve? A él sí. Oye, ¿usted qué hace? ¿Ejercicio? ¿Qué hace? ¿Está en un gym usted? No, para nada. Porque se mantiene como usted quiere. No, yo estoy un poquito gordita. Pero eso es lo de menos. Ahí está con Steffi, Steffi Quiroz la ponga papelito. Ahí. ¿Qué quieren hacer ahí? Oiga, de verdad que Steffi, Steffi haría buena pata con usted allá en Cruzita. No quiere ir a Cruzita. ¿Cuándo? ¿Ahorita mismo? Es que lo que pasa es que yo ya soy abuela y tengo la responsabilidad de tener un neta en la casa. Oh, ya, ya. Entonces, como mi hija está por allá, entonces, deje que mi hija viene y ahí me hace la invitación. Ahí va. ¿Y su corazoncito a quién le pertenece? ¿Está, está, está, está geno? Sí. Y lo dice con tristeza. Y claro, por más genesis. Tiene que dar alegría. Tiene que dar alegría. Bueno, y ¿cuál es su deporte favorito? A ver, yo juego fútbol, pregúntale a mi hermana, buena arquera. Buena arquera. ¿Qué le hagan? Oye, ¿contesta? Si o no, yo soy buena arquera, diga. Oiga, y la... Me juro que usted apuesta a mi lado, usted sale millonario. De verdad, ¿eh? Yo apuesta en el equipo contrario. ¿Ah? Apuesta en el equipo contrario. Ah, pues, mira, ella es la mamá de Steffi Quiroz. De Steffi, perdón. ¡De Cierla! ¡No está con Cierla! Ah... Ya tienes otra mamá. Es que te cuento que Steffi Quiroz no está que nos espera en Cruzita. Ya. Y acá la mamá de Sheila. Es que me confundo con estas chicas porque son varias. De Sheila Rezabala. Entonces, estamos con el tiempo, pues. Y yo la estaba invitando a usted porque... Pero si usted va a la playa así, se pone un hilo. A ver, la reto es que se ponga un hilo en la playa o en la piscina cuando vayamos a hacer un video. ¿Cuánto hay? A ver, ¿a cuánto tengo que llegar para ese hilo? Bueno, si la gente... Mil, mil personas que... Ya, bueno. Con mil personas que digan que, pues, que se ponga el hilo, le hacemos el reto. Juega el pollo. Ok, chao. Chao. No, 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 no. No, no, no.